¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chicas, ya lo conocen, ¿verdad? Sí. Por ahí escuché que lo creen de chambelán. Ahorita que estaban preguntando. Bueno, vamos a enseñarles cómo maquillar un chambelán rapidísimo. Esto no tiene mucha esencia, pero les va a ayudar mucho para las fotografías. En el caso de aquí del amigo, pues ya está cansado, ya lo prende ya para acá. Lo único que vamos a hacer es poner un poquito de fijador. El fijador que tienen ustedes en su cosmetiquera lo vamos a utilizar para relajar la piel. Vamos a refrescar la piel porque también la piel es un nombre muy importante. Se cansa y suda. Entonces vamos a aplicarle un poquito de fijador y posteriormente vamos a aplicarle un polvo translúcido. Este solamente va a quitar el brillo. Es buenísimo para los caballeros. ¡Sale, salga! Si. 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 Quiero que alcancen a checar como se ve Vamos a aplicarle un poco de polvo Incluso párpados es muy importante Porque en la foto siempre el cabello sale con el párpado brilloso Y parece que tiene pigmento así como la modelo Entonces es importante que en los párpados también apliquemos polvo Y automáticamente se ve como si el modelo se hubiera recién bañado Si se baño eh, no estoy diciendo nada de eso Ya para finalizar vamos a poner un poquito de fixer El fixer nos va a ayudar a relajar la piel Y ahí tenemos a su chambelán Muchísimas gracias Miguel Un aplauso a Miguel por favor Gracias Miguel Gracias Miguel